Tú eres sacerdote para siempre 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 Esto ha dicho el Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha Yo haré de tus contrarios el estrado Donde pongas los pies Tú eres sacerdote para siempre Tú eres sacerdote para siempre Extenderás Señor desde Sion Tu centro poderoso Y tú dominarás al enemigo Tú eres sacerdote para siempre Tú eres sacerdote para siempre Es tuyo el Señor yo El día en que naciste En los montes sagrados Te consagró el Señor Te consagró el Señor antes de la paz Tú eres sacerdote para siempre 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 Como Melquisedec Tú eres sacerdote para siempre Tú eres sacerdote Para siempre Hey, thank you so much for checking out my last video. If you want to learn how to play and sing this song, I have sheet music available in the link in the description below. If you like this video and what I do, it really helps me out if you all can like and subscribe to this channel. Thank you all so much for your love and support, and I will see you in the next video. Bye!